Buenos días. Vamos a proceder a la presentación del libro Manual Práctico de Nutrición y Dietética Deportiva. Bueno, en primer lugar, me gustaría saludar a los alumnos y profesores que nos siguen en la sala y a todos aquellos que están siguiéndonos a través de Blackboard, de la plataforma. Claro, es un momento, pues yo creo que muy emotivo para la Universidad Católica al inicio de la creación de la Facultad de Ciencias de la Salud. Empezar de esta forma, pues verdaderamente, pues es un motivo para mí como decana, pues de inmensa alegría. Entonces, este acto lo vamos a dividir en una presentación inicial del libro. Y en la segunda parte, el profesor Miguel Mariscal impartirá una ponencia sobre adherencia a la dieta mediterránea en deportes de invierno. Pues muy bien, doy paso a presentar a la profesora Rosario Pastor Martín, que está a mi derecha. Ella es autora y directora y editora del libro, coordina el grado de Nutrición y Dietética en la Universidad Católica de Ávila. Y, como digo, pues es profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud. Pertenece, además, al Grupo de Investigación en Nutrición Comunitaria y Estrés Oxidativo de la Universidad de las Islas Baleares, Palma de Mallorca. Y pertenece al Grupo Ciberrón del Instituto de Salud Carlos III. Junto a ella, a la derecha, está José Antony Turmarí, editor y autor del libro. Él es catedrático de Fisiología y ya lo tuvimos en la universidad a propósito de unas jornadas que celebramos no hace mucho, en relación con la enfermería y la fisioterapia y nutrición. Bueno, pues Josep Antony es director del Grupo de Investigación en Nutrición Comunitaria y Estrés Oxidativo de la Universidad de las Islas Baleares, Palma de Mallorca. Y también pertenece a Ciberrón del Instituto de Salud Carlos III. Es el investigador principal en España del proyecto Stop Horizonte 2020. Pues sin más, agradezco mucho la presencia de ellos dos aquí en Ávila en esta mañana y les cedo la palabra para que presenten el libro Manual Práctico de Nutrición y Dietética Deportiva. Buenos días, buenos días a todos, tanto los que estáis en la sala como los que estáis conectados en streaming. Gracias a nuestra decana por su amable presentación. Yo simplemente un minuto para agradecer, sobre todo porque ya Pep os va a hablar ahora más del libro, pero yo sobre todo quiero agradecer a la Universidad Católica de Ávila, pues el que haya apoyado este proyecto desde el minuto cero. Ya no solamente económicamente, sino también con personal, recursos, etcétera, etcétera. Si la universidad no hubiera apoyado este proyecto, evidentemente ahora mismo no estaríamos aquí y no hubiera salido a la luz. Así que muchas gracias a los responsables de la universidad por apoyarme en este y en todos los proyectos que he decidido emprender, desde que formo parte de este grupo, que, bueno, pues estoy encantada de estar aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, decana, sobre todo, muchas gracias por vuestra invitación. Es un placer estar de nuevo en Ávila, en esta casa, y siempre nos lo habéis tratado, pero muy bien, y por lo tanto tenemos mucho camino a recorrer juntos en el futuro. Bueno, la idea del libro nació hace ya algunos meses dentro del grupo de investigación de los colaboradores, tanto con la doctora Pastor, cuanto al grupo de investigación y esta universidad, como con el grupo del doctor Mariscal en la Universidad de Granada, con los cuales tenemos un recorrido ya largo de trabajo en conjunto en el tema de nutrición y, particularmente, nutrición y deporte. Y la idea de este libro fue que hay una asignatura todavía pendiente en el campo de la nutrición y las ciencias de la alimentación, que es la alimentación ligada a la práctica de la actividad física y del deporte. Es una asignatura pendiente, como digo, pues los mensajes hasta ahora nunca han sido claros y hay muchos tabús, muchos mitos que considerábamos en su momento que eran necesarios corregidos. Es decir, vamos a llevar la idea de una dieta saludable, equilibrada, mediterránea, porque en nuestro entorno, en nuestra tradición cultural y histórica, aplicarla a la práctica de la actividad física y del deporte. Algunos textos encontramos que hablan de estos temas, pero los hablan desde un punto de vista, excesivamente a mi juicio, excesivamente teórico. Con lo que al final el mensaje nunca es claro. Entonces la idea que nos propusimos fue, hagamos un manual, hagamos un libro, que realmente huya de los conceptos tan estrictamente teóricos, los considere evidentemente como antesala a lo que queremos decir, que los utilice de forma muy sucinta, para que únicamente abran la puerta a desarrollar unos conceptos eminentemente prácticos. Que esta es un poco la idea. Entonces a partir de aquí, definir, centrar el tema en qué necesita esa persona que quiere hacer actividad física o que quiere hacer deporte de competición o sencillamente deporte de mantenimiento, encontrarse con una forma física, mejorar su estado de salud, etc. Pero además complementándolo con una condición adecuada a esas necesidades de edad, sexo, condición, estado físico, actividad, intensidad, frecuencia de la misma, etc. De acuerdo con esto, tenemos unos temas introductorios de lo que sería la fisiología del deporte, pura y dura, de forma muy sucinta, lo justo para entrar, puesto que hay muchos libros que hablan de ese tema concretamente, que no es el caso concreto que queríamos enfocar, pero nos serviría, como decía yo, como entremeso antesala. Y a partir de aquí, ir desarrollando formas energéticas, cuáles son las fuentes que debemos tomar, cuál es en función de qué tipo de deporte, cuál es en función de la duración del mismo, de su dificultad, de su intensidad, de su carga de trabajo, etc. O incluso el momento en función de la forma de aplicarlo, antes, durante el entrenamiento, al acabar el mismo, recuperación, competición, etc. Y todo esto, como he dicho, desde un punto de vista muy, muy práctico. Cada tema, por ejemplo, además de sus conceptos y sus enseñanzas que puede haber ahí incluidas, siempre acabamos con un caso práctico. Y esto es importante. Es decir, vamos a concretar de forma muy concreta ese aspecto. Bueno, de acuerdo, hemos visto que en el entrenamiento hay que hacer tal y cual estas recomendaciones. Ejemplo, un señor o señora de tal edad que se practica este deporte no tiene tanto tiempo, esta frecuencia, necesita cómo hacerlo, cómo calcularlo. Y para acabar todo esto, pues ampliamos con un recetario que nos parecía, tampoco se trata de un tipo de cocina, no es eso, pero damos ejemplos concretos de formas de elaborar esos alimentos, porque al fin y al cabo nosotros nos nutrimos alimentándonos. La capacidad voluntaria de elegir el alimento y la dieta conformada por distintos alimentos en forma, frecuencia y características, esa es lo que nosotros utilizaremos para nutrirnos adecuadamente, y para cumplirnos las necesidades. Pues esas formas finales, ese recetario, nos dan unas ideas de cómo elaborarlas. A partir de esas ideas, pues la imaginación al poder, entonces ya podemos desarrollarlo y aplicarlo a otro tipo de alimentos, a otro tipo de recetas complementarias, etcétera. Ese es un poco el dibujo general de lo que sería el libro, buscar una aplicación de la nutrición y actividad física, evidentemente práctica. Sí, quizás otra novedad que nos gustaría resaltar es que en este libro se han incluido dos capítulos que no encontramos o no hemos visto en otros manuales de nutrición deportiva, que son un capítulo dedicado a los aspectos psicológicos del deportista y otro capítulo dedicado a la higiene alimentaria, que nos parece también muy importante, porque son los deportistas, viajan mucho, comen en sitios donde a lo mejor las condiciones higiénicas y de seguridad alimentaria no son las idóneas. Entonces, en ese capítulo les enseñamos al deportista y a los que les aconsejan a cómo manipular esos alimentos desde el punto de vista de seguridad. Serían un poco esos dos últimos capítulos que son aspectos que me parece importante tratar. En resumen, pues ya sabéis, ya habéis visto, por lo que nos ha contado el doctor Tur, es un manual multidisciplinar. Eso creo que es un tema realmente importante. Trabajar el tema de nutrición en deporte o nutrición en actividad física jamás puede hacerse, en nuestra opinión, jamás puede hacerse desde una única perspectiva. Eso es ser pobre en las miras que uno pueda tener. El equipo siempre, en cualquier momento, cuanto más disciplinar, mejor. Y ahí puede intervenir cualquier profesión, cada uno dentro de su rango de conocimiento y dentro de su área de conocimiento. Cada uno tiene que aportar. Cada uno puede aportar y debe aportar. Pero la riqueza está en compartirlo. Y en observar un problema o una actuación o una situación desde diferentes puntos de vista. La solución siempre será mucho más enriquecedora que si lo hiciéramos separadamente desde cada uno en particular. El libro actualmente está en la biblioteca en formato digital, online, y en breve también estará disponible en formato papel. Nos habría gustado traerlo hoy, pero por temas de tiempos y demás no ha sido posible. Entonces, pues un libro de máxima actualidad, sobre todo en un momento en el que las corrientes nutricionales y demás en ámbitos de deporte o extradeportivo, pues sabemos que a veces carecen y adolecen de evidencia científica y, por tanto, de eso se trata, de formar a los profesionales y a la población en general. Muy bien, y sin más preámbulo, paso a presentar a Miguel Mariscal Arcas. Él es autor también del libro e impartirá la ponencia titulada Adherencia a la dieta mediterránea en deportes de invierno. Pero quiero destacar de su currículum que es profesor titular del Departamento de Nutrición y Bromatología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada, vicepresidente de Investigación, Salud y Formación de la Federación Andaluza de Deportes de Invierno. Con lo cual, qué mejor profesional y qué mejor ponente para poder hablar y durante un rato poder disfrutar de la adherencia a la dieta mediterránea en deportes de invierno. Pues les dejamos con Miguel. Bien, como decía, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por hacerme partícipe de este manual que, como bien decía tanto el doctor Tur como la doctora Pastor pretende ser un manual práctico, algo que, bueno, que hoy en día la verdad es que no tenemos mucho, ¿no? Esta importancia que nosotros le damos a la dieta mediterránea la queremos trasladar al deportista de élite y debemos trasladarla porque realmente la nutrición deportiva muy al pesar de mucha gente la nutrición deportiva se basa precisamente en los conceptos nutricionales y bromatológicos que son los que nos van a dar esa optimización en el rendimiento del deportista. La nutrición deportiva no es magia, la nutrición deportiva no está por encima de lo que un deportista va a poder llegar a hacer por su entrenamiento, simplemente a través de una alimentación saludable va a optimizar sus recursos y va a poder hacer que el deportista tenga todo su organismo disponible para un correcto rendimiento en su modalidad deportiva. Como en esta línea, hace ya tiempo y a mí me gusta siempre llevar conmigo esta pirámide en cualquier exposición que hacemos sobre nutrición deportiva, es una pirámide traída del Instituto Australiano de Nutrición Deportiva donde ellos precisamente ver la importancia que marcamos en este libro la base de la alimentación de un deportista de alto rendimiento, insisto, alto rendimiento que es diferente de lo que puede ser la alimentación de una persona físicamente activa. Las necesidades de un deportista a nivel de élite, a nivel de alto rendimiento son diferentes, pero la base va a estar basada exactamente igual que en población general, quiere decir que debemos alimentar correctamente al deportista y si no tenemos bien alimentado al deportista, nada tienen que hacer los alimentos específicos deportivos y mucho menos nada tienen que hacer las ayudas aerogénicas que serían ese vértice de esa pirámide que, como decía, deberíamos basarla en unos hábitos correctos de alimentación. Alimentación que, obviamente, para nuestros deportistas españoles, nuestros deportistas mediterráneos, van a tener que estar basados en las mismas recomendaciones que para población mediterránea, quiere decir, en la dieta mediterránea. No podemos sacar al deportista de élite o deportista de alto rendimiento mediterráneo de su cultura. Tenemos que hacerlo partícipe de esta y, por lo tanto, tenemos que hacer que esa persona pueda beneficiarse de la misma alimentación que se está beneficiando cualquier otra persona dentro del Mediterráneo. Para poder justificar un poco esto, me baso en las ingestas recomendadas. Las ingestas recomendadas van a ser aquellos valores que cubran las necesidades de prácticamente la totalidad de la población. Estas son las recomendaciones que a nosotros nos marcan desde la alimentación, desde la nutrición, a nivel cuantitativo para poder valorar o poder cuantificar la dieta de una persona o de una población. Estas ingestas recomendadas van a estar basadas en la necesidad nutricional y en el requerimiento nutricional. Y, muy rápidamente, os comento, la necesidad nutricional sería aquella cantidad de nutrientes, no de alimentos, de un nutriente que nosotros necesitamos para evitar la aparición de una patología. Estamos hablando de un concepto endógeno. ¿Qué necesita un organismo de un nutriente para evitar la aparición de una patología? Esto sería la necesidad nutricional. ¿Qué necesitamos de un nutriente? A partir de esa necesidad nutricional, marcamos el concepto de requerimiento nutricional, un requerimiento nutricional sería la cantidad de un nutriente que nosotros necesitamos ingerir para evitar la aparición de una patología. La diferencia entre necesidad y requerimiento va a estar basada, sobre todo, en la eficiencia digestiva que vamos a tener de ese nutriente. Quiere decir que siempre vamos a tener que ingerir más cantidad de un nutriente que necesidad tenemos en ese nutriente, porque no vamos a aprovechar el 100% del nutriente que ingerimos. De estos dos conceptos nace el concepto de ingesta recomendada y, como decía anteriormente, es un concepto que está basado en cubrir la necesidad de prácticamente la totalidad de la población. O sea, es un valor que casi nadie tendría que cumplir. A nivel de cuantificación de la dieta, solemos basar sobre todo que una vez cumplidos los dos tercios de estas ingestas recomendadas, o de estas recomendaciones, ya la población o esa persona cubriría sus necesidades nutricionales a través de su requerimiento nutricional. Esto, como os decía, la ingesta recomendada va a tener diferentes vertientes. Si nosotros nos basamos en el valor de energía, será el requerimiento medio estimado. Este requerimiento medio estimado, efectivamente, no va a cubrir prácticamente la totalidad de la población, sino que cubrirá el 50%. Se ciña la mediana de la curva normal de la población. Sin embargo, para el resto de nutrientes, sí nos basaremos en la ingesta recomendada. Depende de la fuente de información que nosotros tengamos, ya sea española, sea europea, sea norteamericana. Pero, en definitiva, será un valor que cubra prácticamente la totalidad de la población, el 95-97%. Si obligáramos a toda la población a cumplir con la recomendación, casi toda la población estaría en exceso en la ingesta de un nutriente. Y esto es lo que intentamos hacerle ver al deportista, que no solamente tiene que alimentarse como se alimenta la población, que a día de hoy sabemos que se está alimentando por encima de sus necesidades, sino que, como es deportista, lo intentamos trasladar al mundo esotérico y, entonces, tiene que alimentarse mucho más que cualquier persona que, de por sí, ya sabemos que se está alimentando en exceso. Por eso, pon esta diapositiva en la que hoy día estamos trabajando, que es el concepto de la UL. La UL quizás sea el problema mayor que estamos teniendo hoy día en la alimentación correcta de la población. Vemos que la población está ingiriendo por encima de sus recomendaciones e, incluso, pasando esta ingesta máxima tolerable. Si nos centramos en la curva de arriba, esa curva sería la curva normal derivada de hacer un estudio poblacional de la población que no ingiere suplementos, o sea, población físicamente activa que no toma ningún suplemento, simplemente se alimenta o se nutre a través de alimentos. Y vemos que la UL está colocada justo al final o donde terminaría la recomendación. Empezarían los valores de UL ahí donde terminaría el valor de ingesta recomendada. En la curva de abajo tendríamos la misma valoración, pero para población deportiva que sí está tomando suplementos. Tanto la curva de arriba como la de abajo está derivada de diferentes estudios hechos por el grupo de investigación y publicados en revistas de alto índice de impacto. Bien, pues, en esta segunda curva, en la curva de abajo a la izquierda, vemos como igualmente, e incluso visualmente, veríamos que es prácticamente igual que la de arriba, donde la UL va a empezar justo donde terminaría la ingesta recomendada. Sin embargo, si montamos las dos curvas, la curva de la población que ingiere o que toma su ingesta de nutrientes sin tener en cuenta suplementos y la población que sí ingiere suplementos, sobre todo población deportiva, vemos como justo la UL, donde empieza la ingesta máxima en población que toma suplementos, está incluso fuera de la curva normal de la población normal. Quiere decir que la población deportiva hoy día se está excediendo por encima del doble de lo que se excede la población normal, que ya sabemos que se está excediendo. Este sería el principal problema que tenemos en la nutrición deportiva y la principal situación que deberíamos evaluar y tener en cuenta. Nos encontraremos en una situación práctica real a un deportista de alto rendimiento al que le tengamos que decir que ingiera menos cantidad de nutrientes, porque en el momento que nosotros evaluamos, vemos que ocurren estas cosas, porque continuamente es población diana de ingestas de complementos y suplementos deportivos, que nada tienen que ver unos con los otros, porque un complemento alimenticio, un complemento nutricional, va a estar basado en la ingesta recomendada. No vamos a tener un complemento que tenga una cantidad de nutrientes mucho mayor que sea su ingesta recomendada. Sin embargo, un suplemento deportivo, si vamos a tener a lo mejor un nutriente que esté al 200% de su ingesta recomendada o incluso al 500%. Esto sería la diferencia entre complemento y suplemento, que tendríamos que valorarlo para ver si se lo aportamos o no se lo aportamos al deportista. Pero, obviamente, con el discurso anterior que traía, seguramente no haga falta ni un complemento y menos aún un suplemento, porque ya venimos sabiendo y evaluando que el deportista ingiere mucho más de su necesidad y pasa por el hecho de alimentarse, pasa su UL, y por el hecho de suplementarse, aún más pasa su UL, incluso, como decía en la curva anterior, pasando el límite de la curva normal. Por lo tanto, la importancia que nosotros le damos a la nutrición deportiva se va a basar en una correcta evaluación, en una aplicación real. No podemos dar una recomendación ficticia. Tenemos que irnos al caso práctico, que ya no lo marca la OMS. La OMS nos está diciendo que, ante todo, primero hagamos una identificación del problema. Yo no puedo decirle a una población, decirle a un sujeto, qué necesita sin saber qué es lo que está haciendo. Y mucho menos a población deportiva, que tiene unas necesidades muy específicas. Por lo tanto, y tal y como dicen los organismos internacionales, como la OMS, primero identificaremos el problema. Una vez identificado el problema, tendremos que caracterizar ese problema o ese riesgo, de forma que, una vez que nosotros sepamos dónde está el problema en la alimentación de ese sujeto, buscaremos cuáles son las vías de solución. Y a través del riesgo en esa caracterización, nosotros haremos una ingesta dietética, haremos una evaluación dietética. O sea, le diremos, en este caso, al deportista cómo debe de alimentarse, pero porque ya hemos encontrado dónde estaba, hemos identificado ese problema y le hemos dado solución. No podemos alimentar a una persona, y mucho menos a un deportista, sin antes haber evaluado su alimentación. Esta evaluación la vamos a basar en varios conceptos que tenemos muy claros en nutrición deportiva, que sería, ante todo, el balance energético. Yo no puedo estar bien alimentado, no puedo tener bien alimentado a un deportista sin que haya balance energético. Y el balance energético es muy complejo de llevar a cabo en un deportista, puesto que a diario está alterando sus necesidades energéticas en unas cantidades significativas. Casos reales, donde un deportista puede pasar un día de tener una necesidad de 1.500, al día siguiente tenemos una necesidad de 9.000 kilocalorías por la sesión de entrenamiento que ese día tenga que llevar a cabo. Si no tenemos una evaluación continuada de sus necesidades energéticas, muy difícilmente vamos a tener bien alimentado al deportista. Por lo tanto, sería la línea principal de trabajo para el experto en nutrición deportiva el balance energético, que sería un trabajo continuado y diario. Una vez que tenemos situado este balance energético, pasaremos al perfil calórico. Tendremos que hablar de esa distribución, de la distribución de la energía en concepto de los diferentes macronutrientes. Para deportes como el que os vengo a hablar, que son deportes de invierno, las necesidades energéticas van a estar elevadas, sobre todo por el sitio en el que nosotros lo practicamos, ahí en el sur de España. Una media-alta altitud, una temperatura muy baja y, por lo tanto, la necesidad del gasto energético es muy alto. Aun siendo muy alto, aun siendo la implicación energética muy elevada, en el deportista de élite se recomienda el perfil calórico exactamente igual que para población general. En torno al 10-12% de la ingesta de energía en forma de proteína, el 20-30% de la energía en forma de grasa y siempre por encima del 55%, el deportista debería estar en torno al 60%. Las últimas fuentes de la FAO nos llevan hasta el 75% de la energía en forma de hidratos de carbono. Esto, aunque llama la atención, puesto que el deportista sí que es verdad, que tiene unas necesidades proteicas elevadas y todo esto, el concepto del perfil calórico es un concepto porcentual y, por lo tanto, la ingesta absoluta o la ingesta en gramos de proteína vendrá determinada por su balance energético. Si yo necesito una cantidad de energía muy elevada, voy a necesitar una cantidad de alimento muy alto que llevado a un 10% en gramos será una ingesta muy elevada de proteína. Ahí es donde está la realidad del deportista. Pero no podemos alterar su perfil calórico. Bien, en ese perfil calórico llevado a un concepto cualitativo, para poder explicarle al deportista cómo sería, es donde nos centraríamos en las recomendaciones cualitativas de la dieta mediterránea, que sería nuestra pirámide. Bien, la pirámide de la dieta mediterránea concibe muy bien lo que sería la recomendación a nivel cualitativo. Una gran cantidad de cereales, una gran cantidad de productos, fuentes de hidrato de carbono y, a partir de ahí, una pequeña cantidad de grasas y de proteínas, que de una forma equilibrada, a través de nuestra cultura, hemos conseguido llevar a término. Y por eso, ejemplos como la pizza, sería un plato, un plato ejemplo de equilibrio, un bocadillo, que sería la versión más española de ese mismo plato, bien, o incluso alimentos como la coca, de la cultura balear, donde al final siguen siendo esta misma distribución de alimentos. gran cantidad de alimentos, fuentes de hidrato de carbono y una pequeña proporción de proteínas y de grasas. Ahí tenéis otro ejemplo de esa distribución que lo llevábamos a cabo cuando el tiempo que estuve trabajando en el cuerpo técnico del Granada Club de Fútbol, donde, de forma visual, también al futbolista le hacíamos ver cómo tenía que distribuir sus platos, porque no solamente es tan importante decirle cuánto tiene que comer, sino cómo tiene que distribuir el plato. Y el deportista o el sujeto que está comiendo no tiene por qué ser experto en nutrición, pero de alguna forma nosotros tenemos que hacerle ver cómo tiene que alimentarse. La mejor forma es la versión cualitativa. Todo lo que sean imágenes, el deportista lo va a entender muy bien. Y, por lo tanto, que el deportista entienda que en su plato va a estar distribuido con una gran cantidad de arroz, alimentos fuentes de hidratos de carbono y una pequeña proporción de alimentos proteicos. Y no al contrario, que es como se viene vendiendo un poco la nutrición deportiva, donde eliminamos los hidratos de carbono y aumentamos la ingesta masiva de proteína. Este sería otro ejemplo de distribución equilibrada de un plato muy complejo de llevar a cabo porque sería la alimentación postpartido. Sería el alimento recuperador después de la competición en futbolistas, que tanto a cualquier nivel, incluido primera división, ellos, una vez terminado el partido, tienen que subir a un autobús y ahí hay que darles de comer algo porque pasa mucho tiempo desde que terminan un partido hasta que llegan a su casa. El alimento más comúnmente utilizado en los autobuses suele ser la pizza. Bien, pues esto intentamos un poco erradicarlo porque aunque hace un momento haya dicho que la pizza sea un plato ideal, lo que hoy muchas veces consumimos no es pizza, es algo que asemeja ser pizza. Nada tiene que ver con lo que yo estoy diciendo y es que la pizza es buena. La simulación de pizza que hoy día comemos no es pizza, es un simulado de pizza, entonces hablaríamos de otra cosa. Bien, pues ese simulado de pizza que es el que vienen consumiendo, intentamos erradicarlo y jugamos con diferentes formas y formatos para poder intentar hacer llevar al deportista, en este caso futbolista, una alimentación equilibrada. Ese ejemplo, bueno, fue un ejemplo muy atractivo que llegamos a utilizar en un momento puntual, pero para que veáis la importancia que puede tener en un momento determinado la imaginación en el deporte de alto rendimiento. Esta sería la justificación de por qué tenemos que ingerir gran cantidad de hidratos de carbono. Bien, no solamente gran cantidad, sino que el experto en nutrición deportiva tiene que buscar muy bien la calidad en el hidrato de carbono. ¿Cuándo consumir? ¿Qué tipo de hidrato de carbono? Aún alcanzando el 60-70%, deberemos de saber cuándo tenemos que ingerir hidratos de carbono de absorción rápida o hidratos de carbono de absorción lenta, hidratos de carbono de cadenas más cortas, hidratos de carbono de cadenas más largas. Técnicas culinarias que podamos utilizar para que esas cadenas sean más largas o más cortas. En definitiva, el trabajo del experto en nutrición deportiva. Bien, igualmente, deberemos prestar atención no solamente a la cantidad de proteínas que sabemos que de sobra la alcanzamos, sino a la calidad en la ingesta proteica. Es mucho más importante, incluso para situaciones como puede ser una recuperación de una lesión, hablar de la calidad en los aminoácidos antes que hablar de la cantidad. No sirve de nada aumentar la ingesta proteica si no estamos viendo el perfil en aminoácidos que estamos ingiriendo, porque puede ser que tengamos un aminoácido limitante que nos esté impidiendo una correcta síntesis proteica y la ingesta masiva de proteínas que estamos tomando la vamos a desviar a otra utilización y nunca a síntesis proteica. Estas serían las recomendaciones en valor absoluto para la ingesta de proteínas, donde la población general va a estar en torno a 0,7-0,8 gramos por kilogramos de peso y día y para los diferentes tipos de entrenamiento estaremos entre 1,2 gramos y hasta 1,8 gramos por kilogramos de peso y día. Si lo llevamos a ese 10% que os comentaba antes y trasladamos ese valor a gramos por kilogramos de peso y día, seguramente estemos coincidiendo con ese valor de recomendación. Si yo a un deportista que pesa 70 kilos lo llevo a una necesidad de energética de 8.000 kilocalorías en un 10% de su ingesta energética, seguramente cumpla con ese 1,7-1,8 gramos por kilogramos de peso y día. Sin embargo, si yo desequilibro ese perfil calórico y me lo llevo a lo mejor a un 20% de esas 8.000 kilocalorías, seguramente esté en torno a 3,4 gramos por kilogramos de peso y día y empezaríamos a entrar ya en valores de UL, que es, como os comentaba antes, uno de los problemas que estamos encontrando hoy día en la nutrición deportiva. Este sería el otro concepto muy claro que deberíamos trabajar siempre en la nutrición deportiva, que es la hidratación. De la hidratación también se hace cargo el manual de prácticos, donde consideramos que a nivel de rendimiento sería el primer alimento con el que habría que trabajar. no hay un rendimiento óptimo si no hay una persona correctamente hidratada, un deportista deshidratado o con un grado de deshidratación va a tener una disminución en su rendimiento significativo que no le va a poder hacer entrenar correctamente y que no le va a poder hacer competir correctamente. Por lo tanto, los diferentes tipos de alimentos o de sustancias que nos pueden hidratar, como sería el agua fuera de entrenamiento, fuera de competición y bebidas isotónicas dentro de entrenamiento y competición, siempre pautado durante las 24 horas del día, sería la opción más acertada para tener una alimentación correcta y, por lo tanto, optimizar el rendimiento del deportista. Bien, y con esto pasamos a los ejemplos que os quería traer específicos dentro de la importancia que le queríamos dar a la dieta saludable en el deportista de élite, un pequeño matiz sobre las necesidades que puede tener el deportista en una modalidad tan específica como pueden ser los deportes de invierno y como pueden ser los deportes de invierno en una situación tan específica como la planteada en Granada, donde se practica en torno a los 3.000 metros de altura en un ambiente seco a unas temperaturas muy bajas. A nivel fisiológico, el hecho de estar en altura, independientemente de que se entrenen o no, las modificaciones son tan grandes que tenemos que adaptar la alimentación del sujeto, sobre todo a nivel de hidratación. Bien, pues, con esto os pongo un ejemplo de un grupo de deportistas de alto rendimiento, el esquí alpino es un deporte de especialización temprana donde a partir de los ocho años tiene que estar compitiendo a un nivel muy elevado. Este estudio lo que hicimos fue durante tres meses observar la alimentación que llevaban niños de ocho o diez años en el sur de Chile. Durante nuestro verano los llevamos a entrenar al sur de Chile y ahí observamos la alimentación que ellos llevaban. No hubo ninguna pauta, no se les dijo absolutamente nada. Simplemente ellos residían en un hotel y tenían un buffet libre que a plivitum consumían lo que querían, con ocho años. cometimos un poco el riesgo de ver qué ocurría siempre con el beneplácito de los padres. Bien, pues curiosamente nos dimos cuenta que a esa edad las personas todavía nos han perdido sensaciones que vamos perdiendo conforme nos educamos socialmente o nos deseducamos nutricionalmente hablando. De ahí la importancia de la educación nutricional a estas edades. no por educarlos sino porque no pierda las sensaciones con las que nacemos. A los ocho años una persona es capaz de balancear su dieta sin necesidad de que nadie le diga nada. Cuantificamos al detalle hasta incluso el tipo de nieve que cada día había para poder marcar su gasto energético y por lo tanto poder intuir su necesidad energética diaria. Bien, pues ellos día que no entrenaban día que comían menos, día que entrenaban día que comían más, día que la nieve era pesada aún comían más sin que nadie les dijera nada. Cuando somos adultos quizás esto es al revés, día que no entrenamos es el día que estamos aburridos y es el día que más comemos. Hemos perdido la sensación de apetito, hemos perdido la sensación de saciedad que se tiene con ocho años y con ocho años aún ablibitum porque nadie de nosotros seríamos capaces de balancear nuestra dieta en un self-service, en un buffet libre. no sabemos hacer esto, ¿no? Hemos perdido ese concepto. Pero a esta edad nos dimos cuenta que son capaces de balancear de forma involuntaria su dieta. Lo más curioso, porque bueno, en la gráfica de arriba podía observar en la línea más rosita el consumo de energía y en la línea más azul lo que sería el gasto de energía. Esas dos líneas van prácticamente en paralelo. pero lo más curioso de esto en la gráfica de abajo podemos observar que lo que hicimos fue marcar el perfil calórico. Bien, la línea de arriba sería la ingesta de hidrato de carbono durante todo, durante toda la concentración de los tres meses. La línea del centro sería la de grasas y la línea de abajo, la línea amarilla sería la ingesta de proteína. Bien, pues ellos sin que nadie le dijera nada, sin que nadie le explique lo que es un hidrato de carbono, lo que es la proteína, lo que es la grasa, eran capaces de no solamente balancear, como decía antes, su dieta, sino de que esa ingesta energética le dieran una distribución ideal y estaban continuamente en torno al 60-70% de su ingesta energética en forma de hidrato de carbono, en torno al 35% de su energía, porque son mediterráneos, en grasas y en torno al 15%, porque están en crecimiento en forma de proteína. Y curiosamente, y esto es lo que más nos llamó la atención, es que cuando ellos alteraban al alza o a la baja su ingesta energética, no tocaban la ingesta de proteína, porque para ellos es indispensable que sea continuo, porque están creciendo y no pueden alterar ni al alza ni a la baja su ingesta proteica, porque entonces tendríamos un desbalance energético proteico que desviaría el uso de la proteína hacia otra ruta metabólica que no fuera la de creación de tejido. Por lo tanto, la mantienen constante e independiente de lo que ocurra con el resto. Esa línea se mantiene muy constante en el 15% y es la ingesta de energía en forma de hidrato de carbono y la ingesta de energía en forma de grasa la que ellos alteran al alza o a la baja en cuanto a su necesidad energética se eleva o disminuye. Si tienen una necesidad energética elevada, a costa de la grasa aumentan su ingesta de hidrato de carbono, no tocan la ingesta de proteína. El día que tienen una ingesta una necesidad energética más baja disminuye la ingesta de hidrato de carbono a costa de la grasa nunca a costa de las proteínas hasta tal punto que esas dos líneas si observan tanto la de hidrato de carbono como la de grasa son imágenes especulares en una imagen especular la proteína va al margen de lo que ocurre tiene tiene otra otra vía y son la grasa y los hidratos de carbono con los que juega el niño para aumentar o disminuir su ingesta energética de esa forma garantiza continuamente una resíntesis proteica adecuada porque lo principal para ello en ese momento es crecer y lo están garantizando de esa forma este ejemplo sería de la única olímpica que hemos tenido en España a día de hoy en una modalidad invernal que es el ski cross la única corredora como decía olímpica corrió en los juegos olímpicos de Vancouver en el 2010 y siempre continuamente bueno ha trabajado con nosotros y continuamente la hemos estado evaluando esa evaluación que desde la OMS nos marca donde tenemos que ver el riesgo esta chica tenía el riesgo que continuamente estamos viendo en todos los deportistas de alto rendimiento y es que su ingesta proteica su ingesta perdón su ingesta de energía en forma de proteína es muy elevada su ingesta energética en forma de hidrato de carbono es muy baja y la grasa bueno pues por aquello de ser mediterráneo más o menos la mantenemos en línea pero continuamente estamos viendo este problema en el deportista de alto rendimiento es que consume una gran cantidad de energía en forma de proteína y consume una cantidad muy baja de energía en forma de hidrato de carbono aquí es donde tenemos que centrarnos ese trabajo lo hemos trasladado sabiendo esa problemática lo hemos trasladado hoy día a nuestros corredores estos son datos actuales de hecho el último valor está medido hace dos días el 6 de marzo son valores reales que se están tomando a los corredores del equipo tecnificado de esquí alpino de Sierra Nevada sabiendo esa problemática como os decía de una baja ingesta de energía en forma de hidrato de carbono y de una alta ingesta de energía en forma de proteína en definitiva de una pérdida de adherencia al patrón de la dieta mediterránea es donde invertimos todo nuestro tiempo en hacer valer esto para el deportista de alto rendimiento en este caso como os decía tecnificado nuestro objetivo con estos niños es conseguir que lleven una dieta mediterránea adecuada conseguir acercarlo al patrón mediterráneo de la dieta y es complejísimo ahí es donde deberíamos centrarnos en gran medida en la nutrición deportiva y vemos como que una vez que incluimos ese patrón mediterráneo una vez que como objetivo principal tenemos que el niño tenga una dieta balanceada el niño el corredor tenga una dieta balanceada el corredor tenga una dieta equilibrada con una alta cantidad de energía en forma de hidrato de carbono y una pequeña cantidad de energía en forma de proteína aún siendo deportista vemos como el cuerpo reacciona agradeciéndolo y optimizándose en su modalidad deportiva sin que nadie toque algo totalmente endógeno como es un organismo auto optimizándose según su hábito de alimentación y de entrenamiento este señor entrena en esquialpino este señor come tal cual necesita a nivel de energía y tal cual necesita a nivel de nutrientes y por lo tanto su organismo se optimiza buscando su peso óptimo de competición que no es el que a nivel teórico nos dicen sino el que la modalidad deportiva y la situación personal de cada corredor o de cada atleta va a necesitar y por lo tanto vemos como ese organismo va buscando un peso óptimo de competición en este corredor en un principio pensaríamos que su peso óptimo de competición según los valores teóricos estaría en torno a los 65 kilos sin embargo a través de una dieta cercana a la dieta al patrón mediterráneo vemos como disminuye su peso y no nos estamos equivocando en el momento en el que lo comparamos con los valores de grasa donde sabemos que la optimización del rendimiento deportivo va a conllevar una disminución del perfil graso en cuanto a la composición corporal este señor en cuanto le damos esa dieta mediterránea empieza a disminuir sus valores porcentuales de grasa y a optimizar su rendimiento deportivo exactamente igual ocurre he traído como ya os decía diferentes ejemplos donde cada organismo va a actuar de una forma diferente siempre disminuyendo el perfil graso y en según que caso un aumento de peso o una disminución de peso o un mantenimiento de peso cada sujeto va a tener un resultado diferente estos ejemplos os puedo traer muchísimos de otros deportes como puede ser el del fútbol donde en cuanto nosotros entramos a observar y a dirigir un poquito la dieta de esa población vemos como enseguida los organismos empiezan a optimizarse en el momento que controla desayuno comida y cena y eres tú quien se lo das no quien le dice lo que tiene que hacer sino que tú le cocina tal cual tú quieres que se cocine usa las técnicas culinarias adecuadas usa los alimentos adecuados usa la distribución adecuada y por lo tanto come tal cual tú quieres que coma tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo el organismo siempre va a reaccionar de una forma cercana a la optimización del rendimiento de su deporte insisto cada modalidad deportiva va a tener unas necesidades diferentes bien y con esto concluyo en la línea de lo que ya venimos trabajando desde hace tiempo en colaboración con la EPSAT allá por el 2017 donde ya en una mesa redonda en la que compartimos con la EPSAT en Barcelona vimos la necesidad de no solamente hablar de los alimentos o de las sustancias dopantes sino de la problemática a nivel de salud que estaba viviendo el deportista de alto rendimiento en cuanto a esa masificación en cuanto a esa ingesta masiva de nutrientes por el hecho de pensarse alto rendimiento por el hecho de pensarse extraterrestre bien y veíamos como están continuamente poniendo en riesgo de salud bueno en riesgo su salud por el hecho de ingerir una cantidad masiva de nutrientes tanto a partir de los alimentos como de complementos y de suplementos y nuestra conclusión siempre es la misma y es que no se trata de ser talibán con algo ni de negar nada sino de valorar como bien dice la OMS y una vez valorado que se tomen las medidas adecuadas y las medidas adecuadas serán tan diferentes como personas haya entrenando y modalidades deportivas haya bien bueno pues muchas gracias ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Vale pues pues muchas gracias